Para la familia Trujillo y la familia Condeso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y quién es más allá? ¿Qué será de mí? ¿Y quién es más allá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces esto sin la razón de terminar mi amor? Acá ya me imaginé, me decías, la noche chica, noche natal, fue aquella noche de tormenta, Cristian, la penetración de nuestro amor Tantos años juntos que vivimos, se termina con este adiós No, no, por favor, no, no, por favor Subdudo Armando Porcaño feliz ¡Cumplio año! Deporte de Pojarito de Viva El Salvador y los solitarios en la cumbia Junto con Sony Sonido Por siempre Avisión Sursa Corrupciones Morado En Serr bmí Corrupción 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 ¿Qué te vas allá? ¿De qué serás de mí? Solo quedaré hasta ya y ya ¿Por qué dime por qué me haces esto? Hay la razón de terminar con mi amor No me imaginé, dirías No te voy a cantar Fue aquella noche de tormenta La que le adrensó mi corazón Tantos años juntos que vivimos Se terminan hoy con el cañón No, 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 no No, 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 no Fue aquella noche de tormenta Ya que le adrensó mi corazón Tantos años juntos que vivimos Y te terminan hoy con este Dios No, 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 por favor No, no, por favor Para lo que sea Sabe por el Caminito Pieritas hay ¡Soy! 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 Y yo, Lilian, Sandoval ¿Dónde mucho más? Viene Don Cigarra ¡Uy, uy, uy, carajo! Como lo decía Mi amigo Luchito Castro En el cielo estás Gran animador ¡Uy, uy, uy, carajo! Vamos ¡Qué bonito, qué bonito, mi hermano! Con toda la linda gente que nos acompaña Hasta esta zona